Hola y bienvenidos fans de Vigegames, soy Beto y estamos aquí en Nier Automata, continuando donde lo dejamos. Me acabo de dar cuenta que al cargar la partida apareces desde dentro de la cápsula esta, por lo que ya empiezo a ver que el rollito de que en realidad estás ahí, en plan estás dentro de la propia cápsula de verdad, son cuerpos tuyos con tus recuerdos, seguramente se toque. Punto de acceso, el mundo está plagado de puntos de acceso bien camuflados que puedes usar para los siguientes, desbloquear información del mapa, sacar una agua de guardado, que evite guardar partida en el mundo de la acción de este mapa donde estás bastante cerca del punto de acceso. Si encuentras un punto de acceso mientras tengas dan enemigos, estudios para caer el terminal. Vale. Pregunta. ¿Por qué mi arma pesada ahora son los puños? ¿Por qué mi arma pesada ahora son los puños, 2B? Es hora de hacer un contacto regular. Esto es 2B, no hay nada que reporte. Muy bien. Oye, ¿cómo está el calor en el mundo hoy? ¿Bien? No, bien. ¿Ese pregunta tiene algo que se relaciona con nuestra operación? No, no. Solo pensaba que es un buen calor que tener un buen calor. El calor que no tiene que tener un compromiso de completar. Eso es muy bueno, 2B. Ah, vale El golpe fuerte verdaderamente hace cosas Así que es verdad que me voy a Me voy a volver loco Ah, vale Vale, vale O sea, las peticiones me llevan aquí Vale, ok Vale O sea, ahora las Las cosas para recoger también te las marca En el mapa Bueno, no entiendo que no todo Vale, pero podemos por ejemplo Ir, mira, si hay otro punto por allí Vale Esto ya, estos edificios tienen Miles y miles de años, eh Es decir Quizá demasiados Porque si ya En Replicant Había pasado una barbaridad de tiempo Ahora sencillamente ha pasado Muchísimo Hay algo ahí A ver No entiendo No entiendo Si hay alguna gran Y así No entiendo No entiendo No entiendo Es que es un mapa grande, ¿eh? O sea Oh, hay cositas aquí ¡Ojo! O era como un atajo ¡Oh! Hasta que distancia ¡Ay, no! Vale Vale Desde luego hay cositas No agobiarse Vale, aquí está el punto de guardado Es raro, ¿no? Que sea lo de guardado posible Es decir, que puedes guardar en zonas ¡Oh! ¡Hostia! ¿Tenemos que recoger algo? ¿Tenemos que recoger algo? Tampoco ¡Ah, vale, vale! Vale, voy a valiar con eso Ok, eso es todo Lo que el negocio ha pedido ¡Vamos! 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 Está claro que tendremos tareas de... Hostia Tendremos tareas de estas Súper repetitivas y genéricas Al fin y al cabo Esto es un Nier Replicant ya nos enseñó cómo iba la cosa Voy a confundir seguramente Replicant y Automata muchas veces Porque se parecen Y este personaje parece brutal Terrorífico, pero brutal Creo que esto no estará para el carácter dispositivo roto Vaya, mira por dónde Parece que vuelvo al negocio y todo Me alegro Y yo, después de todo, fabrico estas armas Para que a mis amigos estén a salvo Aunque a veces me pregunto ¿Y si mis armas solo provocan que mis amigos mueran más rápido? Da igual, olvida lo que te he dicho Vuelve en breve, ¿vale? Entonces tendré algo de equipo nuevo para ti Breve es ya Eh, eres tú Ah, sí Que si se me olvida Te doy una recompensa Quería dar las gracias por ayudarme a poner el negocio en marcha Así que te he preparado Algunos materiales de mejora Vale ¿Te apetece de probarlos? Vale Uh, hombre Este arma es del otro juego, tío Y señor anti Señor anti Señor de bestias seguro Dios Dios Son las armas del otro, tío Las mismas Se puede mejorar 3.500 Hostia, va a haber un sistema de mejoras Eh, útil Porque el otro te la, eh Muy bien Y se pueden vender mierdas También, sí Si vemos que sobran Va a ser cuando necesitas ayuda con alguna de tus armas Lo hemos bloqueado Primer encargo Habéis encontrado los materiales Genial Ahora puedo creer y mejorar objetos para vosotros ¿No hemos aprovechado alguno de los suministros para derarte la pierna? Eh, no ¿Por qué no os dices lo que pasa de verdad? Lo que ocurre es que la pierna ya tengo rota La izquierda es mi pierna original O sea que sí que son robots Todos estos son Son replicants Pero de Bueno, no sé He reparado este cuerpo cientos de veces durante la guerra He cambiado mis piezas tantas veces que he perdido la cuenta Pero esta pierna Esta pierna izquierda No la he tocado nunca ¿Qué pasaría si la cambiase? O sea, seguiría siendo yo O dejaría Oh, el barco de El barco de Teseo El barco de Teseo, sí Una manera fácil de meter este concepto aquí rapidito En fin, es mi problema No quiero agobiarles con él Pronto recibiré más inventario Pasaos por aquí cuando podáis ¿Puedo pedir ya? Vale, de esto sí tengo uno Bueno, que es una acústica, ¿no? Pero no sé para qué quiero eso Y de experiencia Punto de pesca ¿Cómo te voy a atacar con un arma? Un 2% Ah, estos son los chips Voy a comprar uno de estos No sé cómo equiparlo, pero Mejoras Eh, objetos No sé Claro, es que no tengo espalones Y de todo son mis puños Ah, y tengo que pedirte algo Últimamente han visto muchas máquinas peligrosas en el desierto Esto no es habitual Así que podría indicar mucho peor Me han dicho que a los de Yorja Se os da bien examinar las cosas ¿Crees que podrías encargarte de este asunto? Gracias Sabía que podía contar contigo Le diré a nuestros aliados del desierto Que vas para allá Ten cuidado ahí fuera, ¿vale? ¿Puedo ver las misiones? Misiones completadas Ah, vale Ya están completadas Han hecho un resumen pequeñito Para cada uno Joder Y activas no tengo ninguna Pod 042 To operator Coordinaciones confirmadas For location specified by resistance leader Entendido 042 Placiendo marker on target El desierto El desierto Va a hacer Los esfuerzos de resupy Difficultos Tupi Por favor Hazte asegurarte Que estás listo Antes de ir Tengo correo Tengo correo ¡Oh, hombre! Esta canción Esta es famosilla Ah Me deja pasar por donde la MTF Dios No me puedo convertir en un En un fan Indemoniable de esta canción De esta música Es el tipo de persona que juega a destruir Se siente De alguna manera se siente Como más veloz El hecho de no estar haciendo así todo el rato Sino hacer simplemente así Y ya está ¡Oh! Se que atacan Sí ¡Oh! Vale O sea Son parries tiempo bruja O sea Verdaderamente esquivar en el momento adecuado Es mejor Te mazo en realidad ¡Ay! ¡Ay! Y eso son ejecuciones No sé si ejecuciones te dan más G O algo bueno O algo así Parece que vamos a vivirlo de Sitios súper disonantes Súper cercanos Hombre, hola ¿Por qué no me veis la boca? Bueno, no he gastado nada O sea que realmente Un poco de igual Lo de la onda acústica Ah, por cierto Tenía un Comandante Hay algo que el líder Necesitante usaría Según nuestro equipo de análisis El equipo se ha perdido De entrar a la fábrica Así que allí He marcado la posición estimada Seguro recogerlo toda Pues me haces que estéis en la zona Eso es todo Lo comandante Eso me lo han marcado en alguna Oh Un amante de naturaleza De una maquilla Atrás de un árbol En un lugar confuso ¡Hostias! ¿Por qué ha muerto Tanta gente aquí? Un hombre oigreso Vea soldados Proteger Su tierra en el edificio De ruido Pues cada uno Esto es una muerte ¿No? Laceración V3 ¿Qué es esto? ¿Qué son? ¿Esto qué son? ¿Esto me lo están dando? ¡Ah! Esto ¡Eh! ¡Ja, ja! Esto es por Por haber pillado La Esto es para La versión de Steam Ultra guapa Hay unos que son Por todos ¿No? A ver Máscara de máquina Terrible Pues cambianos el pod El pod Eso sí Pod reto gris Muy nostálgico Retro ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No voy a poder evitar Ponerme este, tío ¡Ja, ja, ja! Es Vice ¡No! ¿Cuál es el guay? Es igual, ¿no? Tiene algo distinto Tiene como los Los bracicos raros Ya está Eso es por Piar la versión No sé qué Bueno, creo que hay más skins Luego ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? No hay ni uno Es que estoy segurísimo Que no hay ni uno Y los androides Estoy seguro Que llevamos Miles y miles de años Miles y miles de años Luchando sin 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 cambios Hay muchos objetos Por el suelo, eh Estos no hacen nada Son malos Porque tienes ojos rojos Pero no hacen nada Autoobjeto Autoobjeto Adán chips Están arriba, ¿no? Oh, ojo ¿Cómo puedo explicarlo de la Bueno, de momento nada nos hace pensar que sean malos. Tampoco que sean buenos. A ver, todos se lo concedemos. ¿Esto es aquí? Ah, vale. En el desierto. Creo que eso significa que tenemos que abrir esa entrada. Parece que es. Así, eh, Jack Ass, ¿verdad? ¿Qué haces todo el camino aquí? Oh, eso? Bueno... No queremos tener alguien que se descanse en eso, ¿no? No te vas a intentar ser un héroe, ¿vale? Solo habla 9S, eh. 2B no dice nada. Hola. Oye, esas máscaras son las de... Ah, no. No, no. No son las máscaras de los... De los habitantes del desierto, del otro. ¡Oh, sí! ¡Sí, sí que eran! La que llevaba el rey. No me jodas, es el mismo desierto, ¿no puede ser? ¡Ay, puede ser! Ahora que lo estoy viendo así... Uy, ese pitido, ¡ay! ¡Qué molesto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guay! ¿Se dejan las huellas? ¡No! ¡Qué guay! ¿Se dejan las huellas? No. Sí que son las máscaras. Sí que son las máscaras. O sea, es menos la del rey. El rey tenía la de esa máscara. Mira. Ah, no, ese no. El rey tenía esa máscara. Estoy convencido. Hostia, es gigantesco esto, ¿eh? No será tan grande, de verdad. Será... Habrá trucos. A ver... Sí que es, sí. La máscara del rey. A nivel 13. ¡Eh! Pero no es el mismo, ¿no? O sea, bueno, está cambiado. No creo, pero la máscara seguro es la del rey. No creo. ¿Qué es eso? Análisis. Es el ruido de una zona de la ciudad. Un gran número de humanas se basó en estas escritas. y las escrituras. Las estructuras fueron llamadas por nombres, como como... Apartment Complex. ¡Madre mía! Notificación de la notificación de la noticia. Recibida desde el punto de acceso. Diccionario gordo. No hemos vuelto a esto. Condicionario no aguanta tanto tiempo. El mapa no es preciso. No al 100% al menos A ver... Operar 60, la fortuna de Júpiter 2B, has oído hablar de Buenaventura de Júpiter Las chicas de I más D no han hablado de otra cosa últimamente Dicen que puedes examinar el color y la forma De la gran mancha roja de Júpiter para saber cómo te ven la salud El trabajo y el amor, suena increíble, que sí Voy a probar y te digo que averiguo Hostia, que humano, ¿no? Que también, ¿no? O sea, de superstición Atención a todos los androides Miles de años han transcurrido los humanos que han expulsado de la luna Y aunque la guerra se encuentra en un punto muerto Sabes que nuestra seguridad solo es posible hacer a vuestro valiente esfuerzo en el planeta Es posible que si vayáis dando el vuelto a la misión Recuperar la tierra y adaptarte a las máquinas Esto es la humanidad Y el asambleado es conseguir la humanidad Son mensajes falsos, segurísimo Hay una de estas que decía que Lo decían en la radio o la tele el otro día Que la gente está como muy obsesionada con lo de Vamos a algún día vivir en la luna, vivir en Marte y todo esto Uy, uy, uy Lo que están diciendo, ¿eh? Cuidado Que la gente está muy obsesionada con lo de vivir en la luna, vivir en Marte Dicen Porque no, nos quedamos sin espacios humanos Lo que tú quieras Pero dice Pero sabéis que hay Muchos, muchos, muchos Kilómetros, por ejemplo En la En la Rusia abandonada O en los polos O en sitios similares Pero lo primero es que son muy inhóspitos Igual que la luna, igual que Marte Quiero decir Que espacio hay Pasa que nadie quiere vivir en lugar de estar inhóspitos y aislados Entonces si te vas a la luna Lo mismo que cuesta acomodar la luna No, es que peor O sea, cuesta mucho, mucho, mucho más Acomodar la luna para la vida humana Que acomodar el polo, ¿sabes? Pues hace lo mismo Construir grandes cúpulas y esferas Que mantengan el calor Y contengan el aire Y todo lo que tú quieras Pero la gente quiere pensar En vivir en la luna Y no en Una parte inhóspita No estamos empezando bien Porque las sombras tardaban en decir esto Que me estáis diciendo vosotros Puedo levantar este cuerpo Oh, ¿y esto? ¿Dónde ha salido? Puto miedo, ¿no? Mírala Hostia Mano parizón ¿Qué hace? A ver, me puedo curar así Por el corredor Sin teoría de su vida Se descubriría en la ciudad Inundada de verde ¿El otro se ha ido? Ah, no, está ahí Tu miedo, tío Que si parece un cadáver Y también te parece que te acompaña Un zombie Todo esto no sé cómo se pone Recordemos Que este es el primer juego De esta saga Para muchísima gente Que no había probado nunca el Nier Ni el Drakengard Ni el Nier 3 Ni nada de esto O sea, perdón Ni el Drakengard 3 Ni nada Ah, o sea, que se pueden recoger algunos Que son de parte del escenario Uh, madre mía El control es muy, muy, muy similar Al otro Hostia puta Ah, me está siguiendo todavía, eh No me quieres hacer Pensar con muchos amigos Donde no tienes ni sentido Que saldrá en mi reporte Cuando yo muera Supongo que depende de cómo moriste Pero Oh Au Ay, dios Están copulando Ay, están copulando Together Forever Carry Me Carry Carry Me They don't have any feelings They're just imitating human speech Let's take them out Feed me Love 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 I'll get you for this Oh Oh, mierda Eh, ¿por qué se me ha quitado el arma? Vale, ahora Oh, estos son de salen Mal rollito en realidad, eh Están protegiendo a ese Vale, sí Había que matar al del medio ¿Cómo pueden trepar? ¡Ay, no! Amalgama de robots Literal... ¡Dios! Han hecho un puto útero ¿Un androide? Para... Para parir a un señor Está asexuado Uy, 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 uy Es el Shadow Lord Porque me das un miedo Que lo flipas Y si no luchamos, ¿qué pasa? Claro, es que mi compañero lucha Un momento No, no ¿Te puedo quitarle que luches? Él no lucha, eh No, 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 no No, no, no Sorda Toda Proyectile Proyectile Deflecto creo que está evolucionando mejor terminamos esto rápido no deja fijarle mira la canción la canción es this will not continue oi 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 o 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 si es el contraataque perfecto o 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 nace de sí mismo que haces? con tu cuerpo? o 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 Este tío ha salido de una amalgama de máquinas. Lo has bloqueado. Es un niño sano. ¡No, mierda! Parece que estamos seguros ahora. ¿Qué de la mierda se ha pasado? Esto es morirse, ¿verdad? Es una caída. Parece que hay enemigos. Ah, vale. Podrías ayudar. ¿Cuánta gente ha muerto? Ay, no quería repararlo. O sea, quería llevarme las movidas. ¿Cuánta gente muere, tío? Ok, esto es bueno. Deberíamos poder acceder a la comandante aquí. 9S para el Bunker. ¿Copias? Te lo leo, 9S. ¡Vale! Operador, nosotros... We just encountered a pair of humanoid machines. We weren't able to capture them. But I have combat data ready for upload. Misterioso, misterioso. Misterioso, misterioso. ¿Qué? O algo así. ¿Dónde estás? I think you kicked some tin can ass out in the desert. So, I guess, you know. Thanks or whatever. Ah, mira que bien. Mira de lo que iba a comprar, que era un recuperador o dos. ¿No había como más robots para matar en el desierto? Me había marcado como varios puntos. Supongo que en realidad quería que fuera a eso. Eh, claro. No, y vamos hacia allá. No me gusta que no hablen. No muevan la boca cuando hablan. Pero no es algo que cuesta mucho de hacer. Y... No sé. Van tacones. ¿Qué locura? Pam, pam. No, porque te frenan las... Ah, sí que se puede. Supongo que todo esto de minerales de cobre y tal son spawn points como en el primer juego. Que por cada zona había varios de estos. Y tú recogías. Tú ibas y recogías. Tampoco van a entrar aquí, ¿no? Puedes comentar misiones secundarias de clientes marcadas como círculo rojo de todo el mundo. Los señores de misión secundaria se marcan como PIM en el minimapa. Vale, las principales entiendo que son estas. Me contré la pirada que he puesto en cuenta en el desierto. Buen trabajo. No tenemos muchos que ofrecer como agradecimiento, pero se prepara una habitación aquí. Es lo menos que podemos hacer. Podéis utilizarla como queráis. Vaya, gracias. Oye, creo que todo hay una parte de una ciudad, ¿no? Pues en 2D. ¿Quién lo cobra después del trabajo? Estoy aquí, estoy aquí. No se puede haber visto. Este se me hace material. Lo siento, no hay entrada. Tampoco tendrás nada, ¿no? Tengo 14.000. Voy a comprar un arma guay. Tengo el azote. Pues no pagas del señor. Ahí está. Oh, y se queda ahí atrás. Debo sacar estos modelos de armas viejos. La propietaria de este lugar las envía de vez en cuando. Su nombre es Accord. Y de no nos doy a este negocio. Yo solo actúo con ingredientes y mantengo un dispositivo de reparación en marcha. La verdad es que solo la veo cada varios años. Suele usar drones por sus envíos. No sé si lo consigue su material, pero suele estar en muy buen estado. Si te encuentras con ella, saluda en mi parte, ¿vale? También puedo mejorar las armas que hayas comprado. El resultado aprenderé la cantidad de dinero y materiales que me proporciones. Además, según las armas, puedo conseguir nuevas habilidades especiales. Si te apetece probar, no lo dudes. Esto es enorme. ¿Suscríbete al canal con una habitación como esta? Tenemos permiso, recuerdas. Además, probablemente, porque nos estamos aquí una buena temporada. Así que agradece tener cama. Entonces, supongo que sería chulo de chazarla. ¿Qué hacemos? Nos apagamos, entiendo. Guardar. ¿Quieres continuar jugando? Sí, hombre. ¿Ya se queda mirando? ¿No te vas a dormir? Hay dos camas, ¿no? Operator to 9S. Esto es 9S. Puedo. Yo tengo un mensaje para 2B y 9S de la comandante. Iniciando la desgracia. 2B, 9S. Nos hemos perdido contacto con varios equipos de Yorha que estaban en camino a la superficie. Suas cajas negras están en línea, así que supongo que todavía están vivos. Nos hemos comprado el lugar de sus señales. Así que necesito todos los equipos de Yorha que se acercie a la superficie. Terminando transmisión. He oído algo sobre eso de vuelta en el campo de resistencia. El lugar de la comandante confirmado. Estoy preocupado con los otros androides. Probablemente deberíamos ver esto lo pronto como posible. Vale. Eso ya nos habían dicho algo, ¿no? Que había máquinas... Muertas en la... O atrapadas. Ya nos habían dicho algo. ¿Tú crees? O sea, no es sospechoso esto apenas. Joder. El problema es la diferencia, entiendo, que entre máquina y... Máquina y androide, ¿no? Que es al final la similitud. Que si lo haces tan, tan, tan humano... Creo que irá por ahí. O sea, mi apuesta 100% es que los humanos fueron... Erradicados incluso de la luna mucho tiempo atrás. Incluso si hubiera... Es que no son humanos. Son otros androides, ¿no? Son otros androides porque se murió en todas las sombras. Cuando murió el Shadow Lord, que era el humano original. La primera... El proyecto Gestalt. El Gestalt original. ¿Qué es lo que 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Wow, this is weird Let's be happy together 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 Oh Oh Que te las marca como objetivos para que les ataques. Tengo dos pendientes, ¿no? Pues suerte, 9s se espera a que hagas tú algo. ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! Usted es la primera persona que nos visita. Qué grande es esa puerta, ¿no? Es una tienda. Hostia, minerales. ¡Qué mal rollo! ¡Bienito! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eso sí que es una de las plantas! Esa sí que es una de las plantas de Nier. Eso sí que es una... No me acuerdo cómo se llamaba. Pero sí que es una. Esa sí que es. Es que buscaba a Yona. Nadie me impide atacar, ¿eh? Pero no voy a atacar. Esta puerta no va a abrir. Más amor y menos armas, ¿a que sí, a que sí? ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Alguien ha tenido que pintar a esta gente. ¿Pero se puede ir por aquí? No me deja. Es que el mapa es súper poco aclaratorio, ¿sabes? Esa es cien por cien una flor de estas, ¿eh? Ah, vale, por aquí. ¿Dónde está este corredor? Estoy descansando. Madre de amor, hermoso. No. No. ¿Por qué? No quería. Estamos recibiendo señales de resistencia desde ese edificio. No quería. Estamos recibiendo señales de resistencia desde ese edificio. ¿Qué? 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 Que mensaje más raro Y más raro aún es que Que no reacciones O sea, 2B es Claramente androide, pero no reacciona a nada O sea, ni era todo el rato hablando Hablar, 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 2B es Silencio sepulcral Respecto a todo Esta movilla se va a mover Usan mucho esto de cambiar al 2D Esta zona es peligrosa Hay una máquina rota Peligro, máquina rota ¿Seguro? ¿Seguro? Uy, 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 uy Me aplastaron ¿Podríamos haber pasado de ella? Es que me está corcomiendo esto, tío Que puedes pasar de esta gente Que ellos no te están haciendo nada Sabe, no sé Me está carcomiendo Ese pensamiento ¿Por qué? No te estoy 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 Ya No te estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a apagar y ya! ¡Ahí la puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Y eso? ¿Esto es? ¿Alguna especie de cristal? Análisis. Es un fragmento de la forma de la vida de la máquina. Es similar en estructura a una célula planta. ¿Una célula planta? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo que células vegetales? Era completamente opcional. Estoy convencido de que esto no tenías por qué matarlo. Pero claro, el 9 se te dice, te arrepentirás luego y te vienes arriba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? No podemos mantenernos así sin hacer ningún esfuerzo. ¿Qué? 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 Uy, qué conversación más rara. ¡Olé! Ah, vale. ¡Hostia! Ha muerto mucha gente aquí, eh. Sí, entiendo que los cuerpos no necesariamente aparecen donde tal, pero algunos te los ponen en el sitio. Tanta gente ahí jugando a esto ahora mismo. Pues entiendo que serán de jugadores de ahora o... What? ¡Ah! Tiene autómatas. Qué bien. Permaneane. Oui, no, no. Que tal, no. Listo. Oh, yo, 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 yo. ¡Ostia! ¡Oaah! ¡Mierda! no le quito casi nada uy 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 que pasa porque ha cambiado la cámara no puedo cambiarla ah vale que nivel 15 tú uy uy perdón eso es un pirateo ¿eh? ah nos ha pirateado hostia puta ¿tantos hay? ¿se van a mover? ¿en serio? ah vale eso foco hostia i've almost analyzed the enemy's hacking pattern i'm going to try to hack it back keep it busy que mal rollito alert saturation attack triggered by enemy consciousness data failure to destroy it quickly may lead to serious damage in memory regions why oi oi falle que lo de cura ese es un lío ¿eh? uh se le rompió la ropa oi 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 o Uy, 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 uy Ay, no, lo quería dar a ella ¿Qué es eso? Qué asco Ah, vale, que me ha llegado Cuidado ¿Dónde intenta ir? Uf, me aplastó ¿Qué le pasa a la barra de vida cuando subes de nivel? Me está trayendo muchísimo la idea del primer juego Que esto es como algo que ahora lo ves así como Ah, bueno, pues algo más Pero luego, luego lo es todo ¿Están vivos? Debería ser, los circuitos están fríos Creo que solo se mantienen vivos por ese enemigo Oh Vaya En poco tiempo dos cosas rarísimas hemos visto ¿Qué es lo que pasa a la barra de 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 la barra? Sí, supongo Hostiles O sea No, yo no y no Vale, pues creo que lo vamos a guardar aquí Por lo tanto, estamos cerca mía Y voy a grabar un episodio más Así que nada, este capítulo termina aquí Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós